Parece claro que todo es más fácil contigo Tu elección es que fuera de mí Si yo no te tuviera a morir Para encontrar la vida cada día Es sin poder existir No quiero ni pensar en el rollo de falsedad Porque contigo todo va muy bien No quiero ni pensar que fuera de mí Si yo no fuera para ti Yo quiero que mi oración se canta la fragancia de un jardín No cualquier jardín sino un jardín Un jardín de rosas Un jardín de rosas No cualquier lugar de mi oración se canta la fragancia de un jardín Mi situación no era fácil Me enamoré Y llegaste a mí Como el dolor de rosas Esa preciosa sangre que corrió en el caballo de tu cuerpo Para darnos la solución No quiero ni pensar en el rollo de falsedad Porque contigo todo va muy bien No quiero ni pensar en el caballo de falsedad No quiero ni pensar que fuera de mí Si mi oración fuera para ti Yo quiero que mi oración sea como la fragancia de un jardín No cualquier jardín sino un jardín Un jardín de rosas 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 Un jardín de rosas